La Superestación Yo sé lo que sientes, no lo tienes que explicar No somos perfectos, pero hablamos con miras Eso que están escuchando allí es el tema que canta Maire Martínez que viene aquí a nuestra sala virtual a presentar su nuevo EP a las 12.02 ¿Así se llama? Así se llama, Maire, buenos días y bienvenida Vamos a escuchar un poquito más, porque veo que estás interpretando diferente Tienes un color de voz diferente, extraordinario igualmente Pero a ver, súbelo Ajá Ajá, cuéntame una cosa de este género musical, cuéntamelo Ay, qué rico estar con ustedes Muchas gracias Estás muy linda, tú sabes que nos recuerdas mucho a Cher Ay, tan bella, dice, a Cher, ¿te acuerdas? Bueno, no, a lo mejor no te acuerdas Claro Si buscas a Cher Exactamente, tienes esa misma, no sé, el mismo tipo de cara, los pelos largos y todo el mundo ama a Cher Sí, sí, todo el mundo ama a Cher Sí, señor Y aquí me lo dicen mucho en Los Ángeles, la gente se toma fotos y todo Ah, sí Tienes que ser familia de Cher Soy la hija, la nieta de Cher Pero yo no soy en Venezuela, te juro que no soy familia Bueno, igual nos vamos a tomar Sí, extraordinaria cantante, al igual que Cher Sí, señor Ay, la amo Es que es increíble Y yo tengo que aclarar algo muy importante Yo también aprendí a cantar contigo, Kiara O sea ¡Wow! ¡En serio! Yo soy la más fan tuya Me parece que tienes una voz y un carácter y un look Y eres lo máximo, o sea, para Venezuela ¡Qué bonita! Para el mundo Les comento que yo he estado en Tarima y hemos compartido muchas horas de viajes juntas y muchas diversiones juntas con Mairet Y nunca me había dicho esto O sea, me lo... ¡Eso te iba a decir! ¿Sí? Que nunca te lo dije ¡No, no, jamás! Me quedé contigo Como que no tuvimos el chance, siempre estábamos como aquí ensayando Mairet, lo tomas con leche, marrón, azúcar o esplenda Se llama tertulia de las buenas amigas Es que les comento y les comento esto Yo puedo tener 35 años de carrera, casi 36 Mairet, obviamente, menos Menos, sin embargo, tiene una voz extraordinaria Y recuerdo que te pedí, por favor, que grabaras en mi celular tus melismas, ¿recuerdas? ¡Ay, qué hermosa! Y que lo iba a poner, sí, y que lo iba a colocar en slow motion para podérmelo aprender, Rafa Porque es que los que nacimos antes del 72, y yo nací bastante antes del 72, no podemos hacer lo que ella hace con su voz Esa es una teoría mía Ay, tú haces todo, tú haces todo increíble, pero bueno, este... Cuéntame esta producción tan maravillosa Mira, yo amo el trap, me encanta, desde que lo escuché A Kiara también le gusta mucho Sí No, no, vale, lo que pasa es que este tiene un flow maravilloso Bueno, no, es urbano Está entrando en el urbano, sí, señor Sí, y además en ese álbum también puse un bolero No me gusta, nunca me gustó cantar boleros Pero le compusimos ese bolero a Cristina Aguilera No lo seleccionó Y le dije a Fernando Osorio y a Judy Buendía Con quienes compuse el bolero Me dejan sacarlo a mí, muchachos Y yo dije que... ¡Claro, por supuesto! Creo que te da chance de tener un target más amplio de audiencia, el bolero También, o sea, esto es un disco realmente pop Que tiene esos dos temas urbanos Tiene una canción en inglés también Que tengo mucho mercado en inglés Que me dicen Bueno, pero ¿cuándo nos vas a sacar algo en inglés, chica? Vale, por favor, por fiat Por supuesto Entonces, saqué este tema Les confieso que es mi favorito Porque es un tema que tiene soul Como estás describiendo tú, Kiara Tiene un poco de rock Tiene como que todo lo que yo nací Exactamente Las influencias, ¿no? Me formé, exacto Y también tiene Dembow Porque, pues, ni moda Nosotros somos latinos Y ese es un ritmo que no solo pertenece al reggaetón Es un ritmo afrocaribeño No, pero está ahí escondidito Está ahí debajo No es tan tan presente Exacto Pero hay una cosa Hay una tende Es decir, la música urbana Tiene una manera de interpretarse Ha creado su propio Sí No solamente su ritmo Sino una manera de frasear Que es distintiva de la música urbana Y aquí lo podemos escuchar En este tema que tenemos en fondo Exacto Que siempre estábamos acostumbrados A una Mayret Con esa voz potente Y tú sabes Con una dicción perfecta Ahorita es como No sé Cómo la puedas describir Cómo estás interpretando Yo creo que Lo que me gusta De lo que está pasando ahorita Es que todo es más conversacional Todo es más Ok Honesto Como hablas tú De repente En tu casa Con unos amigos O como estamos hablando nosotros aquí Es como más informal Exactamente Eso me encanta Pero igualito No pude dejar de poner una balada Que la hice con Willy Gómez Nos habíamos ido siempre virales Con nuestros covers Y un día dijimos Mira, vale Vamos a hacer una original nosotros Chicos Eso es Y está por aquí La productora También ¿Tienes la balada? Vamos a escuchar la balada Vamos a escucharla ¿La tienes? Ya la vamos a buscar Ya la vamos a buscar Ay, qué emoción Sí, este álbum A las 12 de los dos Es el primero que Que mando a los Grammys, señores Es el primero que mando a los Latin Grammys Así que toda la gente Que sea miembro de la Academia Que esté escuchando Considérenlo Porque es mi primera vez Realmente Nunca lo hice Porque Estaba esperando estar en una disquera grande Y tener mis temas Y dije Un día me dijo Wismar ¿Sabes? Wismar El venezolano Cuatrista Increíble Músico Sí De los Wizards Y me dijo Mira, vale Manda tu tema Manda tu álbum Que no tiene que estar en una disquera grande Y yo No No Para nada No, inscríbelo Sí, señor Entonces, bueno Lo hice este año Y vamos a ver Ojalá que Que guste Y que la gente lo pueda considerar Pero Nada Ese es un álbum Que me tiene muy orgullosa Que me tiene muy feliz Porque además lo tengo en repeat Ah, fíjate A ver Dime, mi amor ¿Ese es? Ok Ok Vamos a escucharlo Yo empiezo A hundirme Y tú A subirme Aquí me tienes Me tienes Me tienes Dime, mi amor Dímelo Aquí al oído Sin miedo Que no hay mal Que no saca Muy bello Precioso Muy bello tema Que tiene un instrumento Mairet Impecable De verdad Es su técnica De hecho Ella es la creadora De la técnica Mairet De un sistema ¿No? Un sistema de canto Ella me está escuchando Sí, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Y de hecho Es una oportunidad Maravillosa Y te lo agradezco mucho Muchachos Este espacio Rafa Kiara Porque Siempre me pedían Si había una clase grabada Ok Porque yo doy clases de canto Sí, sí Eres entrenadora vocal Clases online Y hay gente que me dice Mira Yo quiero tomar clases contigo Pero de verdad No tengo tiempo O sea Esto es un sueño para mí Pero tampoco es que es mi prioridad En este momento O incluso gente que me dice Mira Yo no puedo pagar las clases privadas Espero cuando tengas un grupo O cuando tengas una clase grabada Mujer Entonces hice esta clase Que me invitaron En una de las plataformas Más importantes De la enseñanza musical En el mundo entero Ahí está Charlie Puth Está Ryan Tedder Gente grandísima De la industria musical De hecho la clase Es con subtítulos en español Ay, qué belleza ¿Dónde la buscamos? ¿Dónde la buscamos? Eso está en Studio.com Diagonal Maire Martínez Pero más fácil es ir a mi página web Maire con Y Termina en E Maire con Y Martínez Maire Martínez.com Y allí buscan Boca Coach O Profesora de Canto Ok Y ahí pueden tener el link Para comprar mi clase Y verla Diez mil veces Lo que quieran Hay tantos secretos Señores Vale la pena Porque es que Compartí contigo varios Y es increíble Es igual Sí La gente me ha dicho Mira porque no das clases de canto Yo podría ser muy buena No dando clases de canto Sino de interpretación Que es bastante diferente Exactamente Y que es súper importante Es lo más importante También es así La gente a veces me dice Mira pero este no canta Y es tan famoso Pero es que es la manera Como transmite No es el talento vocal Es bueno Si también lo tienes Si también tienes un instrumento Que has trabajado Y que Bueno y vamos a estar claros Maire Si tienes el músculo También económico Y una disquera grande Que aporte el dinero suficiente También Que te ayude Claro Si lo tienes Correcto Sí Perfecto Exactamente Exacto ¿Dónde estás viviendo en este momento? Porque yo te dejé en Los Ángeles Sí Estoy en Los Ángeles Soy tan feliz aquí Me recuerda mucho a Caracas Por las montañas Y la playa Yo vivo en un lugar Que es como La Guaira Exacto Entonces es al lado del aeropuerto Es en la playa Pero tiene montaña Me hace muy feliz El balance El balance de tu carrera Desde ese momento En que estabas en En este reality show Donde ganaste Y te dio oportunidades De entrar a muchísimas partes Donde no habías entrado Por X o por Y Tu balance ¿Cómo ha sido? O sea Estás exactamente En el lugar que quieres Te falta mucho por recorrer ¿Qué crees? Mira yo creo que A mí me falta mucho por recorrer Porque yo soy muy soñadora Y nada Quiero hacer 10 mil cosas Es una de las razones Por las que estoy en Los Ángeles Igual que tú Porque es que tú me influenciaste Muchísimo en mi vida A decir eso Imagínate tú Qué belleza Mi ídolo En serio Tú eres una mujer increíble Y una inspiración Para el mundo entero Para las mujeres Uy me siento honrada Y nunca me creo nada Pero chévere Te acepto Sí Bueno y actuar Para mí siempre fue muy importante De hecho yo te veía actuar Y cantar Y decía Yo quiero Sí 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 Tan bella ¿Has hecho audiciones en Los Ángeles? Sí Sí Yo trabajo como actriz de voz acá Y lo amo Y lo amo porque lo hago desde los 15 años Desde Venezuela Tuve esa oportunidad Y seguí haciéndole Es uno de mis trabajos favoritos Porque es detrás de cámara Y haces voces Y es como Caricaturas Cantas para Para películas Para documentales Como doblaje Doblaje de canto O algo de esto ¿Cómo se le dirá? No son personajes Son personajes Se dice Dios Exacto Son personajes De De comiquitas O de comerciales O de películas O de documentales Que tú haces También el dubbing O también También Es toda una gama De diferentes ¿Sabes? Es una manera de actuar A través de voz Es actuar Exactamente Y no es nada sencillo No, no No es nada fácil No es nada fácil Pero como es con la voz Y es lo único que tienes Exacto Como dice Rafa Es difícil Porque no tienes el cuerpo No tienes el cuerpo Tienes solo la voz Tienes que vivir además Las emociones a través del actor Que tienes en la pantallita esa Exacto Eso me apasiona Y tuve la oportunidad De hacerlo desde Venezuela Desde los 15 años Así que tengo Bueno Toda la vida haciéndolo Y me hace muy feliz Pero Aquí en Los Ángeles Realmente Vine para hacer una serie De comedia musical Familiar Y estoy trabajando Saben que eso es Un sueño muy ambicioso Pero es uno de mis sueños Más grandes Y no tengo apuro Sé que Sé que lo voy a lograr Y estoy construyendo Poco a poco Todo eso Mientras hago mi música Obviamente Y hago mis clases Y pues Sigo haciendo todo En los sueños Y en ese sentido Kiara y Rafa Sí siento que lo he logrado Acá en Los Ángeles Yo lo siento Porque en mis metas Y en mis sueños He logrado todo lo que he querido Y eso para mí es muy importante Inspirar a otras personas A que sigan sus sueños Te escuchamos Y al regreso Mucho más Sonidos que te llenan de alegría En todo el país Son las voces que te acompañan En tu día a día Es la música que te emociona Onda 90.3 en Acarigua Onda 105.3 en Mérida Turismo 105.5 en La Guaira Onda 96.3 en Maturín Supernova 103.9 en Guarenas Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita Al mejor estilo Circuito Onda Onda La Superestación 30.9 en Margarita Encantada Ar Anatolio Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. La Superestación. Son las voces que te emociona. 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 Ay, qué bello, mira esto. Se llama... ¿Están ahí? Sí, 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 aquí estamos. Nos besamos. Súbele que es una belleza. Esto es una belleza. Como nunca antes nos tocamos. ¿Aló? Tarea con mi madre. Sí, 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 sí. O sea, mi madre... Mi madre, pues, cantaba boleros y yo me copiaba. Era que te habíamos perdido por un momento, Mayret. Sí, sí, los perdí, los perdí. Exacto, y estábamos comentando que es un bolero, obviamente, musicalmente y con esa dotación de bolero, ese sonido de bolero, pero interpretado de manera diferente con una cantante joven, interpretado de una manera, no lo sé, pop, una manera... Me recuerda también a una interpretación que hizo Aguilera de Contigo en la distancia. No sé si vamos por allí. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con lo que tú dices, más el soul que siempre ha sido. De hecho, cuando me llamaban de pequeña, a los 15 años, me llamaban porque era una artista soul. Lo que llaman brown eyed soul, que es el latino que canta soul. Exactamente. ¿Sabes? Igual que el blue eyed soul, que es el americano, el ojo azul es que canta soul. Exactamente. Y entonces es inevitable para mí que Cristina Aguilera también tiene esa influencia, por eso a veces la gente me dice, oye, te pareces a ella, pero es porque ambas venimos de la misma influencia y tenemos más o menos la misma... Y tiene un instrumento musical extraordinario y me imagino que deben tener el mismo calentamiento de voz diario. Por eso me llamaron justo de Sony para canciones y otros compositores me llamaron para que le cantara a ella canciones. De hecho, una de las que ella escogió, compuesta por Charlene, Taulé, una gran amiga, también alumna. Y fue un tema que seleccionaron y que me pareció increíblemente espectacular. Es una balada que ella también la hizo sencillo y yo se la canté porque la gente me decía, tú tienes que cantarla, tienes que cantarla tú porque tú eres la que canta soul. Sí, pero una manera de interpretar diferente, porque claro, el cantante, digamos, de bolero, hey, tú no lo sabes, Mayre, pero nuestro querido Rafa canta. Bueno, delante de ustedes dos comprenderán pues que... Mira, qué desvergonzado has cantado y me has corregido. Así no se canta. Es que eso es lo bello de esto, que todo el mundo es tan diferente y que realmente no hay comparación. Es la manera como podemos transmitir y expresarlo con nuestra voz. Sí, yo lo decía la semana pasada que el bolerista de otrora, digamos, que iba danzando sobre la música, para atrás, para adelante, iba ralentando. En cambio, tú cantas a tierra, como lo hace Luis Miguel, que le dio esa... Y lo comentaba la semana pasada, que le dio, digamos, esa oportunidad a la gente joven de poder aprenderse un bolero, porque cantar bolero, señores, es difícil. Es difícil. Es difícilísimo. Y este es más digerible, es más urbano también. Exactamente. Es más, hoy es 25, es más como hablamos nosotros, mira, pana, hoy es 25 de enero y ya yo no aguanto más. Exacto. Y esto es típico de lo que estábamos hablando ahorita. Lenguaje cotidiano. De lo bonito, exacto. No aquello como, tengo el corazón hecho pedazo, rota mi emoción en este día. Ojo, y era una manera de interpretar el bolero. Es así, es así. Divino. Y yo, la verdad es que me encanta, me encanta escucharlo, pero esta es la primera vez que me gusta cantar un bolero, me encanta. No, bonito, bonito, vamos a escucharlo, vamos a seguir escuchándolo. Ahí está. Nunca antes nos tocamos, ya quiero sentir como me respiras al oído. Esa frase, esa me gusta, esa frase me gusta mucho. Melisma es preciosa allí. No, no, no digo, digo la letra. Ah, la letra. Es como me respiras al oído. Eso es todo viendo la técnica. No, no, la técnica no. El significado. Ese, la letra es tuya, Mayre. La letra la escribimos, Fernando Osorio. Ok. El reconocidísimo. Muy buen día, re gracidísimo. Oye, Judy. Judy, gran pana también. Oye, Judy, gran pana, pero además una cajita de Pandora, esa muchacha, gran talento. Ella hace todo y todo lo hace increíble. Sí, señor. Y es una hermosura ser humano. Tiene sentido del humor y tiene chispas. Ella es lo máximo. Sí, sí. No puedes pararte de raíz. ¿Han hecho buena liga cómo? ¿Cómo fue su encuentro? ¿O fue a raíz de nuestro encuentro que estábamos las cuatro? ¿Te acuerdas que faltó el vestido de ella? ¿No te acuerdas que no llegaba el vestido? ¿Llegó al final? No, qué divertido. En una de las producciones de Karina. Y yo le terminé prestando. Exacto. Yo tenía por casualidad dos shorts. Ok. Y le sirvió a ella porque tiene un cuerpo. Un perpaso. Sí, señor. Sí, es así. Sí, es verdad. Y a ella le sirvió por casualidad y nada, y pudo salir porque no le llegó en ese día. En ese día, recuerdo. Maire Martínez, que es nuestra invitada de este momento, Maire Martínez, de todas estas fusiones que se están haciendo con base en la música urbana. Hay fusiones de música urbana con pop, con jazz, con… ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Yo diría que el trap me fascina, pero el dembow me encanta, así que, no sé, me gusta el reggaetón, pero me sé que no me gusta la temática del reggaetón, por eso quise hacer un reggaetón romántico. Romántico. Este reggaetón en inglés. Uy, te lo agradecemos tanto. Y este reggaetón en inglés romántico me gusta porque, mira, yo, a mí cuando me piden cantar, yo soy penosa realmente. Y yo sé que tú también, Chiara, tú eres penosa. Sí, 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 lo sé, lo soy. Yo necesito toda la parafernalia, mi banda, mis imágenes y el escenario. Sí. Si no, me da mucha pena. Sí, sí. A mí también, me da mucha pena. Y sobre todo que a veces tú estás, o sea, hay un arte de saber qué cantar y cuándo y en dónde. Exactamente. Canta el bolero y todo el mundo rumbeando arriba con música electrónica y estoy, no. No, exactamente. Me van a mirar tomates. Mira, ¿sabes quién dice que no chévere? Pero no así, no, Karina. No es no. A mí me encanta. Ella lo hace muy bien. Sí, señor. Ella tiene una personalidad que te lo dice de manera muy carismática. Exactamente, exactamente. Me encanta. Pero, de verdad, ese tema en inglés es cómico porque igualito, si estás en una fiesta latina, como tiene el latino, soy, la aceptan. Y si está en inglés, bueno, está en inglés. Y si no, el ritmito es como, puede estar relajado, estás en un ambiente relajado o si estás en un ambiente bailado, es como una canción de transición, pega con todo. Maravilloso. Porque es mi tema favorito. Ok. Entonces, ahora cuando me piden, ay, cántanos algo. Pero, ya, estoy lista, ya no tengo pena. Exactamente. Porque yo sé que ese tema me va a dejar bien parada. Oye, qué bien. Entonces, este Extended Play 12 y 02, así se llama. ¿Dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos escucharlo? Mira, están todas las plataformas ya de este álbum. Y ese, por cierto, es un tema que compuse con Beto Cuevas. Y es que a las 12 y 02 es simplemente una cita loca. Hagamos una cita loca. Porque, si hagas una cita a las 12 y 02. Claro, 12 y 02. Bueno, tú sabes que yo siempre digo, ¿en cuánto llega? Y siempre digo, en 7 minutos y medio. O sea, que también vale, estoy del grupo. Yo nunca digo en 5 minutos, que todo el mundo, en 5 minutos. No, 7 y medio. No, tú te tomo un poco más, 7 y medio también. Exacto. Bueno, así es el plan. Una cita loca, porque ya, con esa hora ya tú sabes por dónde va a ir la cita. Mira, extrañas Venezuela, que es lo que más extrañas. Horriblemente, horrible, horrible. Yo tengo 9 años sin ir, muchachos. ¿Vendrás en algún momento? Yo quiero ir desesperadamente. Tengo que hacerlo del pasaporte. Ok. Que ahora sé que es más fácil, me dijeron. Ahora está funcionando. Gracias a Dios la plataforma está funcionando. Sí, exactamente. Así que hágalo y venga a visitarnos un rato. Sí, urgente, urgente. Y voy para allá y cantamos. Ya Karina ya rompió el récord. Ya viene cada rato. Y llena cada rato. He hecho, no sé, 20 y tantos conciertos ya. La amo, ella, una diosa también. Otra inspiración tan grande en mi vida como cantante. Ustedes realmente, igual que Mariah Carey, en el mismo nivel, ustedes siempre fueron y serán una inspiración para todos los cantantes. Pero yo les digo que esta niña tiene un instrumento, un instrumento extraordinario, único e irrepetible. Además, tienes todo para llegar no tan solo a donde he llegado, sino a donde tú sueñes. Y eso lo veremos. Bueno, te vienes para Venezuela y te vienes para el estudio y armamos un bochiche aquí. ¡Sí, Rafa! ¡Sí! ¡Qué bueno contactarte para esta buena noticia a ustedes, venezolanos que la escuchan! Gracias, Mayre. Gracias, gracias, gracias por haber conversado con nosotros. Por aquí te esperamos, Mayre Martí. Mayre Martínez presentándonos su nuevo EP a las 12.02. Una cita loca, 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 loca. Y de esta manera, despedimos la primera hora de Kiara y Rafa. Rafa y Kiara por Onda, la Superestación. Al regreso, mucho más.